este tipo de maquina Lucho decime el modelo de la maquina esta este es el modelo BN2015 perfecto BN2015 de 20 pulgadas tenemos el manillar donde yo regulo depende la altura que yo quiero laburar siempre se labura a la cintura nunca aca porque vieron que si yo voy para arriba, va por un lado voy para abajo, va para la derecha entonces siempre es bueno laburarlo aca cosa de tener yo el control no que la maquina tenga el control y tengo la regulacion depende donde lo quiero poner yo y ahi trago mostame la palanca de nuevo ahí atras no? esa perfecto, depende de la altura del operario tambien y todo, despues el deposito de agua esta aca podemos poner algún quimico tambien y para dosificar lo voy a dosificar con esta de aca la alambrecita esta lo que hace es levantar un servo ahi y baja agua cae por esta manguerita y va dosificando al traves del disco y como va girando el agua tambien va girando y va cayendo parejo despues el paño yo lo tengo ahi para cambiar el paño para cambiar el paño tiro sale el paño y pongo el otro pero si yo quiero sacar el paño eso es un porta paño obviamente que es lo que se usa habitualmente si yo quiero sacar el porta paño y poner el cepillo como nos pidio aca el señor se saca, es medio giro y sale y el paño solamente se apoya se apoya la diferencia entre el rojo y el blanco es el rojo es piso es mas abrasivo que el blanco el rojo es mas abrasivo si queremos mas abrasivo hay siempre mas oscuro depende lo que vos quieras hacer hasta podes abrillantar un lustre mas fuerte depende el el piso el piso y el paño que le pongamos y despues el enchufe como te mostraba es este perfecto ahora que voy a hacer una cosa por ejemplo y aca esto es de seguridad si yo aprieto aca no sale la maquina sino que tengo que apretar el boton este y ahi apretar despues yo lo suelto esto esta por seguridad por si alguien se apoya y aprieta aca y vieron que la maquina se sacude entonces por seguridad yo ahi no puedo apretar entonces yo aprieto aca y ahi empiezo a trabajar y tanto este porta paño como el paño que ustedes estan pidiendo estan nivelados si eso el dia de mañana notan que la maquina esta vibrando algo quiere decir que por ahi estan dañados estan desnivelados y cambieenlo porque si no al utilizar esos equipos con esos cepillos en esas condiciones pueden llegar a dañar lo que es el eje del motor y obviamente a nivel seguridad higiene para el operario el tema de las manos le van a romper las manos va a estar vibrando constantemente es como usar un auto desbalanceado que se te mueve el volante y bueno se le va a mover el equipo me queria mostrar algo claro este nosotros que usamos la colocamos para volver a ponerla igual ustedes ahora cuando la vayan a probar antes de utilizarla levanten un poquito vean que gira bien listo es medio giro lo mismo con lo otro medio giro y ya quedo puesta para trabajar esta en la maquina esta el manual esta el manual esto ya esta todo armado lo trajimos armado porque es bastante gorroso armarlo y la maquina viene toda desarmada por eso lo armamos nosotros y lo mismo si no les da el largo porque van a tener que utilizar un alargue como dijo Lucho también acá en 4 sección de 4 milímetros 25 metros no lo que estábamos hablando más o menos lo ideal seria que tengan un toma siempre mas cercano claro no tirando alargues porque bueno ahí ya sabemos claro depende la tensión que tengan bajada es lo que te va lo que va a ser pero bueno dudas de esto chicos preguntas nada gracias